¡Buenas! Soy Guillermo. En este video vamos a practicar los dos verbos coreanos en los tiempos diferentes. ¡Vamos! 우리 개는 저를 항상 기다려요. ¡Mi perro me espera siempre! 식당에서 친구를 기다렸어요. ¡Esperé a mi amigo en el restaurante! 여자친구의 이메일을 기다릴 거예요. ¡Esperaré el 이메일 de mi novia! 떠나다. ¡Irse! 떠나요. 떠났어요. 떠날 거예요. 오늘 한국을 떠나요. 오늘 한국을 떠나요. ¿Me voy de Corea? ¡Oy! 어제 기해가 떠났어요. 어제 기해가 떠났어요. ¡Ayer 기해 se fue! 내일 파리로 떠날 거예요. 내일 파리로 떠날 거예요. 내일 파리로 떠나다. ¡Muchísimas gracias por ver este video! ¿Puedes dejar algunos comentarios abajo y nos chatearemos ahí? también no olvides pulsar me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. pues nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete y activa la campanita! Bye! Bye!